Este equipo que están viendo acá es el equipo de campaña de Benjamín Raucero. Y quiero recalcar eso, Benjamín Raucero, porque el candidato presidencial se llama Benjamín Raucero. Este equipo lo integran venezolanas y venezolanos, achirenses. Entonces, hemos decidido acompañar la propuesta que le tiene al país Benjamín Raucero. Tengo al compañero Rainer Hernández, que va a ser nuestro coordinador de asuntos electorales. Raúl Mesa va a ser nuestro coordinador de organización. El compañero William Vargas va a estar a cargo de un programa bandera de Benjamín Raucero, que es el programa Condesalud. El compañero Jefferson Mora, que está por acá, nos va a ayudar en todo lo que tiene que ver con la parte de profesionales y técnicos. El director de cultura William Menezes. El compañero Carlos Mora, que está por acá también en la parte vecinal. El compañero Melanio Rojas, que nos va a ayudar en la parte empresarial. Nuestro director de propaganda, que es el compañero Leonardo Sánchez. Y así, poco a poco, vamos a ir mostrándoles a todos los que son parte de este equipo regional, que tiene la honrosa tarea de coordinar las actividades de campaña de Benjamín Raucero.